En el techo de mi alma tengo un cuerpo Dormirá la lluvia y me mueva el alma Pocas cosas me dan miedo Una de ellas es perder la luz De tu mirada Vine a buscarte, hoy que yo sueño contigo No me sentí acá dormido esta vez Voy a matarme como el héroe tuyo Calla hasta que te vuelva a loco Voy a llorar sobre tu piel Voy a matarme como el héroe tuyo Calla hasta que te vuelva a loco Voy a llorar sobre tu piel Hay un mapa de regreso Solo sigue las señales No hay amor que sea perfecto El cariño es lo que vale Y en el techo de mi alma tengo un hueco Donde entra la lluvia Y me mueva el alma Pocas cosas me dan miedo Y una de ellas es perder la luz Donde tu mirada Vine a buscarte porque yo sueño contigo Y no pienso en ya que no pido esta vez Yo voy a matarme como el héroe tuyo Y hasta que te vuelva a loco 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 Voy a llover sobre tu piel Y hasta que te vuelva a loco Vine a buscarte porque yo sueño contigo Y no pienso echarte al olvido esta vez Voy a amarrarte como un velero a tu boca Y hasta que te vuelva a loco Vine a buscarte imprevisible como lluvia de abril Y así después tú llegaste hasta el fin Voy a amarrarte como un velero a tu boca Y hasta que te vuelva a cumplir Si tú me acuerdas bien que antes de mí Eso es Vine a buscarte imprevisible como lluvia de abril Y así después tú llegaste hasta el fin Y así después tú llegaste hasta el fin Vaya quéún de abril Y así después tú llegaste hasta el fin Y así después tú llegaste hasta el fin Te送ré bien que antes de mí Ven a buscarte porque yo sueño contigo Y también un buen sueño contigo Esta vez Voy a parar tan como me derramo en tu voz Desde que te vuelvo al dolor Voy a ir a ver su bebé en tu mano